Buenas tardes, traders. Se habla Sandra de Simplemente Trading. Bueno, quiero mostrarles en el chat de 60 minutos cómo fue el planteamiento del día y qué es lo que se tuvo en cuenta. Entonces, este fue el máximo del inicio de la sesión europea. Bien, estos 7.40, 7.50. Bien, y entonces, a su vez, esta zona había sido el mínimo, entre 30 y 40, había sido el mínimo de negociación en este rango, se nota bien claro, de la sesión europea del otro día, ¿verdad? Entonces, esto después fue lo que bajó en la sesión americana y entonces en la sesión americana estuvo en todo momento negociando por debajo. Bien, entonces, el planteamiento mío fue, bueno, por encima de 40.50 alcistas con objetivo a 7.90, por encima de 7.90, objetivo en principio 8.30 y, bueno, por encima los 8.80, ¿verdad? Entonces, bueno, se quedó en 8.30. Una jornada con poco volumen, pero estuvo muy complicado el inicio. Inclusive, TradeStation tuvo algunas fallas, tuvimos, yo tuve personalmente que resetear. No tenía mucho sentido la actividad que hizo al inicio y entonces, bueno, en definitiva lo que hice fue comprar al principio, ¿verdad? Les voy a mostrar mejor en el, este es el planteo macro, ¿verdad? De la estructura del día, por donde, por encima de donde yo era compradora y por debajo de donde yo era vendedora, ¿bien? Y yendo aquí, esto, ¿ven el inicio de la sesión americana? Fue realmente no tenía mucho sentido, se movía, ¿verdad? En un rango sumamente, ¿verdad? Confuso, que no definía. Y entonces, bueno, hubo ahí compra fallida al inicio, después venta y recién, después de que reseteé, realmente después sí recién empezó a funcionar en forma decente. Entonces, bueno, fuimos compradores aquí con objetivo en los 7.70, ¿verdad? Por encima de los 7.50, con objetivo a los 7.70. Y después, bueno, de los 7.70, ¿verdad? Que un objetivo a los 7.90. Bien, y en la tarde, bueno, encontró aquí buen soporte. Entonces, queda como buen soporte estos 7.30 y, bueno, supera estos 7.90 y después de los 7.90 se va a los 8.30 y ahora, inclusive, al final, queda negociando por encima de lo que fue, por lo menos el Dow, queda negociando por encima de lo que fue el máximo del día anterior. Continuando con el análisis de esta situación en la cual ahora se ve más claro, quizás con la Heiken Ashi, la situación de indecisión, que tenía al inicio un poco de descontrol, ¿verdad? De no estar seguro el mercado que quería hacer. En principio tenía mi primer zona de soporte aquí en 20.15, ¿verdad? En esta zona de acá, lo establecí como primer soporte. En base a eso veo que se apoya y con esta W, el que lo pudo hacer de entrada en la W, el break, le pudo sacar y después acá empezó un poco la acción errática, que fue el común denominador de buena parte de la mañana, ¿no? Entonces, largo aquí, ya después intentas el retroceso, ya no te da entrada, Heiken Ashi, ya no te da entrada, pero igualmente si tenías la orden límite y lo tomas, yo dije, bueno, 25, si entras acá en el retroceso, ¿verdad? Da 30, 35, bueno, 25 esto es top y, bueno, pronto o entraste o no entraste, porque esperaste confirmación y no entraste, o si no, si entraste, tomaste un stop, ¿bien? Y aquí, bueno, acción del precio pura, también se va bastante rápido esto aquí y, bueno, espero a que retroceda y espero a que además me dé señal, ¿verdad? Y, bueno, el stop aquí también, por encima de 30, ya no lo quería por encima de aquí, bueno, permitió justamente con mucha paciencia poder sacar 20 puntos y recuperar ese primer stop. Aquí estuvo muy errática la acción del precio, había un canal alcista, yo justamente no pude sacar provecho de esto, tuve que inclusive resetear la computadora, porque realmente que Trade Station me estaba dando error, y, bueno, había un problema técnico de configuración, y, bueno, fíjense en aquí estos 7.30, como yo los tengo dibujados y extendidos en línea amarilla, ¿bien? Entonces, en el primer retroceso que veo, ¿bien? Acá en 7.60 con objetivo a superar los 7.70, a ir a los 7.90, ¿verdad? Hacemos este scalping que tan solo da 10 puntos, y después, bueno, aquí se forma una M, ¿verdad? Y entonces yo digo, bueno, vamos a hacer el corto este, 55.60, dije yo, bueno, no llegué a tocar, 60, inmediatamente ven el retroceso, ya no hace el nuevo mínimo, entonces, bueno, lo escracho, ¿verdad? Sin ganancia ni pérdida, bien, es lo que les recomendé a todos que hicieran, y, bueno, como ven, el precio se va para arriba, era como un denominador, se va para arriba, y después va todo para abajo, ¿bien? Y, inclusive, acá en este soporte, ¿verdad? Llega de vuelta y se apoya aquí en esta zona de soporte. Personalmente, yo les mostré a los muchachos que hice un largo aquí para recuperar lo que me había perdido antes, pero realmente no hice la alerta oficial, recién la alerta oficial la hice acá en el break de los 70.75, que finalmente cumple con el objetivo de llegar a los 7.90. Bien, acción un poco errática, este es el corte del mediodía, bien, y les digo, bueno, en esta zona, lo escribí en la sala, ¿verdad? Entre 7.30 y 7.40, soporte, y después entre 7.80 y 7.90, resistencia. Entonces, en base a eso, los que hayan querido operar al mediodía lo pudieron hacer. Bien, entonces, cuando me reintegro, al estar acá en el lugar de los 7.90, bien, mi hipótesis era que de estos 7.90, se podía ir al siguiente nivel de resistencia que teníamos, que era 8.10 y 8.30, y bueno, realmente terminamos scratchando esto aquí, y bueno, y después reentrada, ¿verdad? Que da para hacer un trade ganador. Primero, como les comentaba, no largo scratch, esto acá estuvo insufrible, estuvo varios minutos en el mismo rango, ¿verdad? Estaba desesperante. Largo de vuelta en la entrada, bien, una vez que rompe a casa, 85.90, lo pongo solamente 10 puntos. Largo en el retroceso a la media móvil, con toque de la media móvil, con retroceso también al máximo del día anterior, bastante de manual, ¿verdad? Da 20 puntos, y bueno, el siguiente retroceso, cuando se apoya aquí en estos 800, y me apoya en la media móvil, que también cumple finalmente con el objetivo. Le estoy poniendo 20 puntos, pero en realidad fueron 30, ¿bien? De estos 800 a los 830, ahora le estoy poniendo un poquito menos para compensar. Entonces, en definitiva, rechaza los 830, 830, 840 había sido el mínimo de los 30 minutos iniciales del jueves, queda como una zona de resistencia, fue uno de los lugares donde habíamos estado shorteando nosotros en el, cuando fue la bajada del jueves a la tarde, bien, entonces es un lugar clave de resistencia que queda ahí. Entonces, bueno, en definitiva, lección del día, la tarde, con mucha paciencia, tuvo más sinceridad, se quiere que, que algunos episodios de la mañana que fueron más problemas técnicos, en realidad, que otra cosa, ¿verdad? Entonces, mucha indecisión, cuando el mercado está muy indeciso, mejor estar un poquito afuera, y después cuando vemos que empieza a encontrar dirección, ¿verdad? Lógica, entonces ahí saber sacarle provecho, hay que tener un poquito de paciencia a veces, ¿bien? Bueno, nos vemos mañana en la sala de trading, que tengan una muy buena noche. Chau, chau.